Hola amigos, la idea de este video es que podamos ayudarles en el monitoreo personal y justamente hoy es domingo y acabamos de terminar una celebración en nuestra iglesia en Montesión como ven en el fondo aparece la parte del altar, escenario, auditorio, como le quieran llamar ustedes estamos aquí en el área de audio y en este momento voy a presentarles a nuestro sonidista él es Daniel Totosau, saluda ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bueno, él es un chavo que la verdad le ha echado muchísimas ganas y ha tenido un buen de ideas para poder mejorar lo que son las cuestiones de sonido y una de las mejoras que hicimos aquí fue hacer el sistema de monitoreo personal cosa que muchos me preguntan en todos los videos ¿Cómo haces el monitoreo personal? ¿Por qué tienes audífonos? ¿Cómo funciona esto? Bueno, en esta ocasión vamos a resolver esa duda Daniel, ¿podrías explicarnos más o menos cómo y en qué consiste el sistema de monitoreo personal? Tenemos un procesador Behringer para audífonos, era de 4 canales tenía para mandar directamente a estéreo y auxiliares cada canal para hacerlo independientes siempre había tenido problemas con todos los vocalistas No le digan a los vocalistas que están bien sordos Siempre se me había ocurrido para limpiar el escenario y me pregunté ¿cómo puedo hacer para mandarles un monitoreo personal? Simplemente en la mezcladora que teníamos estábamos utilizando dos auxiliares monitor de piso y el monitor que le mandaban al procesador que les comento y fue que nos empezamos a hacer los cables para hacerlo ¿Qué necesitamos? Un auxiliar, un retorno para enviar la señal una mezcladorcita, ya sea un adaptador para audífonos una extensión para audífonos y el audífono que tú quieras utilizar Aquí en la iglesia usamos los Shure 215 Bueno, vamos a ver qué es lo que les estamos diciendo Necesitamos primero que nada una pequeña mezcladora que es la que va a recibir la señal ¿Ok? Pequeñita De una entrada a dos entradas Eso es lo más chiquito que hay Esta mezcladora es de cinco entradas Una, dos, tres, cuatro, cinco Ahí está Por lo general recibimos en tipo XLR pero también se puede hacer en plug Luego necesitamos obviamente Bueno, aquí un cable de señal Ahorita lo vamos a ver, es de plug Mono, sencillo Necesitamos una extensión de audífonos Aquí ven la salida estéreo y la entrada audífonos Y bueno, unos audífonos ¿Por qué les recomiendo los Shure 215? Bueno, porque primero que nada están diseñados para aguantar muchísima presión No es lo mismo que con un audífono convencional Estos aguantan un poquito más y pues tienen mayor resistencia Bueno, y eso es como que lo más básico De la mezcladora, ¿qué necesitamos? Vámonos a la mezcladora El siguiente paso y el más importante como les comentamos es tener un auxiliar libre Esta mezcladora es una Maki Onix 32.4 Este De 32 canales Y 6 auxiliares No necesitas ser digital como muchos piensan No necesitas No necesitas tener una mezcladora digital Este es con lo que Con lo poco que tienes puedes hacer mucho Con poquitas cosas puedes hacer un mundo ahí arriba Este Tenemos 6 auxiliares Ejemplo Podríamos agarrar el auxiliar 1 como para monitor de piso De voz principal El auxiliar 2 lo puedes usar como monitor de piso para coros Ahí ya empieza El auxiliar 3 puede ser de batería Auxiliar 4 de bajo Auxiliar 5 de guitarra Y auxiliar 6 de pianos Entonces vamos a conectar ahorita Aquí sencillito Este Lo que sería nuestro monitoreo personal Obviamente aquí lo mandamos de la mezcladora Al Snake Y el Snake ya sube y se reparte Pero ahorita vamos a omitir el Snake y vamos a conectarlo directamente Mientras Daniel les explica voy a empezar a conectarlo Ok Muchos nos preguntan que si necesitas alguna interfaz que si necesitas algo para dividir la señal para que cada quien tenga una mezcla diferente La verdad es que no Simplemente necesitas como te voy a comentar un solo auxiliar para retornar la mezcla Ahora en cada auxiliar de cada canal le vas mandando una mezcla Este es vía analógica cuando se necesita la interfaz cuando necesitas pasar de algo analógico a algo digital la interfaz nosotros la usamos como para captura de grabación nada más Ok ¿Para qué necesitamos nosotros la mezcladora? simplemente para recibir la señal y poder manipular la cantidad de volumen que necesita que necesita escuchar el que esté tocando el instrumento o X cosa para que él pueda hacer su propia mezcla en el caso en el caso de nosotros vamos a usar el auxiliar 1 ahorita entonces yo ubico el auxiliar 1 si lo vemos acá aquí está el auxiliar 1 aquí está el auxiliar 1 toda la primera fila es auxiliar 1 y el auxiliar 1 obviamente también tiene su master ahí está dice monitor batería ese es el auxiliar 1 el auxiliar 1 tiene su master y todos los todos los instrumentos que pasen por el auxiliar 1 van a sonar en tu monitor en tu mezcladora tienes que buscar lo que diga auxiliares sent envío ¿se ha decidido verdad? sí auxiliares sent aquí está y vas a buscar en el auxiliar que quieras que salga en el caso el 1 voy a darle auxiliar sent lo meto y este cable se va directamente a la mezcladora que yo tengo acá lo meto una vez que yo lo meta aquí yo voy a empezar a recibir alguna señal apenas lo apenas le mande una señal específica de este lado ¿qué es lo que hago? para checar cuál va a ser mi salida mi volumen ideal obviamente todos sabemos que que nuestro nuestro parámetro ideal es el 0 así que yo voy a ajustar todo a 0 en esta mezcladora no me indica cuál es mi mi nivel unitario ¿qué es lo que hago? primero ajusto mi nivel de entrada que sea que me llegue a 0 lo voy a hacer nada más con un solo canal con el 25 lo ajusto nada más con el que me llegue a 0 la mezcladora me lo indica activo el PFL la mezcladora me manda la señal y ya me llega a 0 me parpadea el 0 en esta mixer ok lo que hago ya ajusto esto como mi mi auxiliar no me indica cuál es mi nivel unitario en el auxiliar lo que hago es lo pongo en medio y mi master igual lo pongo en medio y acá activo ya no el PFL sino el AFL ¿para qué sirve el AFL? el AFL es como el prefader left igual es para monitor para que tú tengas un monitoreo la diferencia es que el el PFL es antes antes de que tú subas el fader pre-fader por eso se llama pre y el AFL es después es para que tú sepas cómo estás haciendo la mezcla ya cómo cómo está saliendo ahora obviamente estos envíos son pre-faders tengo que prender el canal aquí ya me está llegando la señal ya sé que incluso todavía está baja le puedo subir le subo ok aquí ya me está llegando todo a cero como no me como vuelvo a repetir no me indicaba cuál era mi cero voy a hacer que aquí sea mi cero ¿dónde? en este master así como lo tengo ahí va a estar mi cero y cada vez que yo ponga lo demás como a esta en esta forma el auxiliar a ese nivel a ese nivel yo voy a estar manejando un cero ya le bajo ok aquí ya aquí ya me llega a cero me llegó a cero aquí ya estoy enviando la señal vámonos a la parte de la mezcladora aquí me envía la señal y me llega la señal ¿cómo puedo comprobar que me llega la señal si no tengo algún audífono le voy subiendo la ganancia le voy subiendo la ganancia y esto empieza a saturar como esta mezcladora no tiene para para que tú lo puedas monitorizar con un PFL monitorizar ¿sabes verdad? ponemos los esos parámetros en cero de aquí ya me está llegando la señal ¿qué es lo que hago? que poquito a poquito empiezo a subir la ganancia así hasta que ya me llega a cero está ahí dice cero una señal constante menos 20 cero más 6 y clip jamás lleguen a clip por favor van a romper sus audífonos o se van a romper su audífonos si necesitan más volumen obviamente los audífonos aquí ¿qué es lo que pasa? que a veces tienen poquito volumen acá y hacen esto y empiezan a prender ok aquí ya están saturando la señal y los audífonos aunque tengan poca señal de volumen ¿qué es lo que pasa? que empieza a sonar todo saturado te empieza a saturar se empieza a calentar el audífono cuando usamos los audífonos que no sean por ejemplo los Shure usamos otro tipo de audífonos como los que te dan en algún celular se empieza a calentar eso va calentando tu oído y si puede causar algún problema ¿qué es lo que tienes que hacer? es bajarle la ganancia y ya compensas con el volumen de tu audífono si se va a echar limpia la señal ahora cuando la señal desde la mezcladora está saliendo saturada aunque tú corrijas aquí la señal va a llegar saturada por ejemplo que la señal está así si yo desde aquí desde el PFL ya saturo la señal desde aquí ya me está saliendo saturada al llegar acá aunque yo le baje y lo deje a una señal óptima se va a escuchar saturada aunque parezca que no aunque parezca que no aunque parezca que está bien la señal ya viene distorsionada así que tenemos que cuidar siempre todo eso al trabajar con audífonos tenemos que cuidar siempre nuestros oídos por eso siempre el operador que esté debe cuidar eso la integridad de nosotros porque se escucha muy feo o lastima cuando de repente el cantante su micrófono está a punto de feedback y de repente genera ese feedback o retroalimentación como muchos conocemos o el famoso sonido de en diferente frecuencia que si te lastima que lo llega a captar que llega a pasar al monitoreo personal y eso duele mucho cuando algo está muy fuerte lo que se hace en vivo entonces usualmente es que por ejemplo se hace la mezcla de 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 la banda y está todo activado está todo activado los instrumentos las voces está activado que dices que de repente dices necesito escuchar la batería en mi monitor entonces que haces como ya está activado y aquí obviamente está llegando señal tú te vas al auxiliar que te corresponde y tú le subes o le dices al ingeniero súbeme al bombo y le subes al bombo ahora la tarola y ya tienes bombo y tarola ahora los toms ahora el piano ahora los hi-hats este ya tienes tu mezcla de batería así te gusta va sumándole el bajo va sumándole el piano la guitarra la guitarra acústica la secuencia el click la voz el talback y todo eso es realmente lo que se hace no es complicado hacer el monitoreo personal sino ahora sí que saberlo conectar y usarlo de la mejor manera Daniel lo decía es el beneficio de esto es que uno primero que nada este con limpia limpia lo que es la parte del escenario del altar como le quieras decir al limpiarlo todo se controla mucho más y todos escuchan lo que deben escuchar por ejemplo en el caso de nosotros la batería está en un extremo en el caso de nosotros la batería está en ese extremo y el guitarrista está hasta el otro extremo obviamente si no tuviese monitoreo personal no va a escuchar el guitarrista no va a escuchar fielmente la batería entonces que se hace se le hace el monitoreo personal y el guitarrista ya escucha perfectamente su monitoreo y así con todos los instrumentos y con todo lo que se te ocurra mientras tengas auxiliares y tengas este pues un pequeño una pequeña mezclador y cablecitos podrás hacerlo y bueno pues esperemos que les haya servido este pequeño este pequeño tallercito que hicimos improvisado porque realmente ya nos íbamos a ir se le ocurrió se nos ocurrió así que esperemos que les sirva y cualquier cosa cualquier duda pregúntenos ahí en el canal ahí vamos a estar para ayudarles y bueno esta es la primera aparición de Daniel que igual es baterista y nos va a estar este igual echando la mano en otras demás cuestiones que no solamente es guitarra y secuencia sino todo lo que corresponde al audio y lo que podamos echarle las manos y aquí estamos esperamos que les haya servido y déjenos sus comentarios si les gustó este video pues ahí compártanlo con sus amigos que les haga falta y posteriormente haremos una segunda parte sobre eso